Es noticia la filtración de una carta con un reclamo del Papa Francisco a Nicolás Maduro. El pontífice le reprocha haber incumplido los acuerdos según una carta que ha sido difundida por el diario italiano Corriere della Sera. Se trataría de la carta en la que el Papa responde a la petición de mediación por parte de Maduro. Está fechada el 7 de febrero de 2019 y se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no al presidente Nicolás Maduro Moros. Según el artículo, el Papa Francisco recuerda los repetidos intentos de mediación solicitados por Maduro y atendidos por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. Añade el diario, el Papa reitera la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre. Desafortunadamente todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. Antes de iniciar el programa tuve la oportunidad de conversar con algunos líderes políticos sobre la filtración de este mensaje del Papa, del Papa Francisco. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, nos decía esto. Un abrazo para ti, Dania, a ti y a todo el equipo de prensa de este canal que es de todos los venezolanos. Estoy hablando en este momento desde Roma, estamos participando en una sesión con el Senado de Italia. Este lunes nos recibió el monseñor Edgar Peña Porras, un venezolano que ocupó una alta posición en el Vaticano. A él le dijimos que esperábamos mucho más de su santidad y vemos que hoy sale en los medios italianos y ha circulado por todo el mundo en una carta privada del Papa en la que no reconoce a Maduro como presidente y en la que le recuerda que Maduro no honró los acuerdos suscritos en aquel diálogo que terminó siendo una farsa del año 2016. Nos parece muy importante que ya se despeje que Maduro no va a tener ninguna tabla de salvación en el Vaticano, a cuyas puertas ha tocado, según se conoce con esta carta privada. Ni diálogo falso ni mediación, lo que puede hacer el Vaticano es ayudar a ponerle fin a la usurpación. El Papa sabe que Maduro le comió la hostia en aquel falso diálogo. El Papa sabe que Maduro no respetó el acuerdo de devolverle las potestades a la Asamblea Nacional, sino que lo que hizo fue montar un parapeto de constituyentes. El Papa sabe que Maduro no cumplió el acuerdo de liberar los precios políticos. Lo que hizo fue incrementar el número de precios políticos de torturados y asesinatos. Tampoco cumplió la promesa de abrir un canal humanitario. Por el contrario, lo que ha hecho es hundir a Venezuela, a los venezolanos, en una espantosa crisis de hambruna. El Papa sabe que Maduro no respetó el acuerdo de hacer un calendario electoral equilibrado, sino lo que hizo fue una cascada de fraude. Por lo tanto, nos complace que en esta visita a Italia y después de haber ido al Vaticano, afortunadamente ha salido esta carta. No sabemos por cómo y por qué motivo, pero en todo caso sí nos satisface de que está la verdad en el aire. Bueno, es una carta que se ha filtrado. Esa es la información que trascendió. También conversamos con María Corina Machado, la dirigente política de Vente Venezuela, que nos decía que el mensaje es claro por la forma y el fondo del escrito que se ha conocido en esta comunicación. Escuchemos a María Corina. Sin lugar a duda, no es poca cosa que el Vaticano haya decidido dar a conocer extractos de la carta que le ha enviado el Papa Francisco al señor Nicolás Maduro. Y precisamente el hecho que comience así, llamándolo señor Maduro, evidencia un cambio de postura por parte del Vaticano, porque es ya no reconocerlo públicamente como presidente que no lo es, que no lo es. Es la demostración además que el Vaticano, y en particular el Papa Francisco, ha escuchado el reclamo del pueblo de Venezuela. Y desde luego el reclamo de la Iglesia venezolana, tanto la feligresía como los sacerdotes y los obispos. La Iglesia venezolana ha sido una institución visionaria en advertir desde hace muchos años el carácter totalitario de este régimen, actuado con enorme coherencia, firmeza, valentía, colocándose del lado del pueblo que sufre en estas horas. Sufre hambre, violencia y la expulsión y la persecución brutal de esta tiranía. Además, debo decir que para mí es profundamente conmovedor ver, como en todos estos años, pero en particular en los últimos días, la presencia de los jóvenes seminaristas es muy clara en estas movilizaciones ciudadanas, demostrando que aquí no se trata de una lucha ideológica entre izquierdas y derechas, sino fundamentalmente una lucha existencial por los valores que hoy unen a toda Venezuela, la libertad, la dignidad, la justicia, la vida misma, que es lo que está en juego. Y fuera de las fronteras venezolanas, también quisimos buscar una reacción. Y en esta parte del programa también quiero compartir con ustedes parte de lo que fue la conversación con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. El Santo Padre se ha dirigido al narcotirano maduro como un mero señor y ha señalado que en el pasado el Vaticano fue engañado. Nos consta que es así. En mayo del 2017, con el expresidente Andrés Pastrana y mi amigo Astrubal Aguiar, estuvimos tres horas en el Vaticano, en reunión y almuerzo incluido con Monseñor Pietro Parolino, que conoce Venezuela de cerca. Recordamos el engaño del que fue víctima, la Iglesia Católica, en el 2016, porque Maduro ha engañado una y otra y otra y otra vez desde el 2014 a UNASUR, a la Iglesia, a los países que han intentado mediar en Dominicana, porque siempre ha utilizado el diálogo como un mecanismo dilatorio para desactivar la presión internacional, para desinflar la calle, para detener, encarcelar, exiliar a más opositores, para consolidar la dictadura. Hoy el Santo Padre ha dicho que no va a ser engañado otra vez, ya es un avance. Lo que le pedimos al Santo Padre y al Vaticano son dos cosas concretas en los días venideros. El que es neutro toma el lado del tirano Maduro y se vuelve cómplice victimario de las víctimas de Venezuela. Hay que tomar una posición clara, reconocer a Guaidó, en primer lugar. En segundo lugar, pedir que ingrese la ayuda humanitaria el 23 de febrero. Ojalá que el Santo Padre pase a tomar una actitud proactiva. Quisimos compartir con ustedes partes de lo que han sido las reacciones el día de hoy ante esta carta que se ha filtrado. Quiero saludar a esta hora a Carolina Jaimes Brañer. Ella es escritora, periodista, columnista del diario El Estímulo, una importante plataforma en Venezuela. Y hace unos días publicaba Carolina una carta que titulaba exactamente Gracias, pero no gracias a su santidad. Y tuvo una serie de reacciones. Y por eso este tema lo queríamos conversar con ella. Carolina, bienvenida. Buena tarde para ti. Encantada de estar contigo, Idaña. En la columna que publicas con esta carta, comienzas diciendo que cuando el Papa Francisco fue seleccionado para ser la cabeza de la iglesia, esto te llenó de esperanza. Era finalmente un representante latinoamericano. Pero rápidamente te sentiste decepcionada. ¿Por qué? Bueno, fíjate, yo pensé que el Papa iba a ser distinto. Porque así como tú dices y así como yo explico al principio de la carta que le escribí, cuando él lo elige en Papa, yo pensé, bueno, es un hombre... Primero que era jesuita. Eso me gustaba mucho porque a mí me gustan los jesuitas. Que era un hombre que podía tocar temas que son muy relevantes para la sociedad moderna del siglo XXI, como el divorcio, como la homosexualidad, como el celibato sacerdotal. Porque son aspectos que hay que resolver ya. Porque la religión católica pierde adeptos cada día. Y es por eso. Porque es una religión que se quedó en el siglo XIX y con Benedicto XVI más todavía. Y yo pensé que el Papa, ciertamente, por algunas de sus declaraciones, podía ser un hombre más moderno en ese sentido y llevar de la mano a la Iglesia Católica al siglo XXI. Porque las instituciones se tienen que modernizar y la Iglesia es una institución. Resulta que el 2017, cuando veo esa actitud blandengue del Papa, en donde insta a un diálogo y se pone parte de Maduro a cuenta de una neutralidad positiva. Y después lo veo cuando, supuestamente, él había enfrentado a los Kirchner en Argentina, cuando era cardenal primado de Buenos Aires. Siento a Cristina Kirchner cada vez que le da la gana de ir al Vaticano, a Ebe de Bonafini y a otras cuantas malandras que están ahorita siendo juzgadas por delincuentes que cargan los rosarios del Papa. Porque no es que sean de izquierda, es que están siendo juzgadas. Entonces, tú me señalas que la actitud del Papa, cuando fue a visitar a Fidel Castro primero, el pésame que le da él a Raúl Castro, es una cosa que tú dices, bueno, pero este Papa, ¿qué es el que está pensando? Fidel Castro fue un asesino, y un asesino sanguinario, un asesino con una frialdad impresionante. Ni hablar de Raúl Castro, entonces va a visitar a Raúl Castro y lo abraza y lo besa. Es un hombre que sencillamente tiene una simpatía por el comunismo que es inexplicable, porque el comunismo ha sido la corriente ideológica que más muertos ha traído, que más desgracias le ha traído al mundo, que más desigualdades ha traído. Porque con la historia del comunismo, hay una cúpula que vive muy bien, que es una cúpula que se enriquece, que vive en costillas del pueblo, y el pueblo pasando trabajo, hambre, muerte, desolación. Carolina, pero ¿no tendría el Papa como cabeza de la iglesia, como pastor de un rebaño, que dejar la ideología política y actuar en función de los valores de la fe católica, por ejemplo, la misericordia, la compasión por quienes sufren, que en el caso de Venezuela no son precisamente quienes están en la administración pública? Bueno, justamente eso es lo que le reclamo. Porque, claro, el Papa tiene un doble rol, que es el de ser jefe del Estado Vaticano y además es el jefe de la iglesia católica en el mundo. Como dicen, es el vicario de Cristo. Pero, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Porque, aunque tú no seas católico, tú tienes que reconocer que Cristo fue la primera persona en la historia y en un momento sumamente difícil de la historia, que fue hace mil años, que habló de que todos éramos iguales, amados los unos a los otros. Yo creo que eso es una de las cosas más bellas que se han dicho en la historia. Y ciertamente, el Papa parece que no se compadece por las personas que en Venezuela se están muriendo de hambre, que están comiendo de la basura. Yo acabo de llegar ahorita, y en la puerta de mi casa había dos personas registrando la basura. Que te lo digo, es que cada vez que lo veo, me da un dolor horrible. Debe estar registrando la basura para comer. Que el Papa se pueda hacer en una cosa de la situación. ¿Dónde está? Eso de tomarse los unos a los otros, cuando quien tiene que dar el ejemplo es él. Los niños, habría que, mira, enseñarle unos videos del hospital de niños para que vean lo que es el trabajo que pasan esas madres, esos niños muriéndose hasta de apendicitis en pleno siglo XXI. No, no, yo eso no se lo perdono al Papa. De verdad que no, como venezolana, yo no puedo entender la actitud que tiene ese señor. Y por eso le escribí la carta, y por eso, ojalá que en algún momento le llegue, porque, por lo menos que sepa que hay alguien que se queja, y que se queja con mucho dolor y con mucha rabia, con mucha indignación. Yo creo que hay mucha gente que se ha quejado, Carolina, y puede ser que producto de esas quejas y de toda esta crítica es que se haya respondido esta carta a Maduro de esta manera y que se haya filtrado lo que hemos conocido. Mira, no quisiera pensar que es una reacción por una crítica, porque yo más bien esperaría del Papa que sea algo que de una reflexión, producto de una reflexión profunda y un cargo de conciencia que debe tener con todo lo que está pasando en Venezuela desde hace tantos años, porque esto no es una cosa de ahorita. O sea, no me vas a decir que el Papa está descubriendo el agua tibia. El secretario de Estado del Vaticano es Monseñor Pietro Parolin, que estuvo denuncio aquí en Venezuela. Yo muchas veces me reuní con él tanto socialmente como yendo a la enunciatura, y si hay alguien que está claro con respecto a lo que sucede en Venezuela es Monseñor Parolin. O sea, que no venga el Papa ahorita a filtrar una carta en donde le reclama, le dice a Maduro, mira chico, señor Maduro, te estás portando mal, eso no se hace. No, no, yo creo que ya es demasiado tarde. Gracias, pero no gracias a su santidad como le puso en la carta. Carolina, ahí tuve la oportunidad de leer un análisis en días pasados que decía que con el Papa Francisco se ha querido descentralizar las decisiones y los pronunciamientos y fortalecer las conferencias episcopales de cada país. ¿Esto pudiera ser una explicación que la conferencia episcopal haya asumido posiciones duras, claras, transparentes, consecuentes con el pueblo venezolano, no así el Papa Francisco? Mira, yo creo que el Papa como cabeza de la Iglesia y como jefe de Estado del Vaticano tendría que haber tomado posición y haber tenido una posición contundente porque aquí lo que ha habido es una violación constante a los derechos humanos, la cantidad de muertos que ha habido son más que en una guerra, que en un conflicto bélico. ¿Tú crees que si hubiera habido una guerra el Papa no se hubiera pronunciado? Yo creo que el Papa de todas, todas ha tenido que haberse pronunciado y ahí pongo el ejemplo de Juan Pablo II, si Juan Pablo II se hubiera hecho el loco como se ha hecho el Papa Francisco, la Unión Soviética todavía estaría ahí. Entonces, yo creo que sí él ha tenido que tomar una posición, obviamente la conferencia episcopal tiene una posición totalmente distinta a la del Papa porque es que contrasta, o sea, yo no puedo creer que sea que el Vaticano deja en manos de y que el Vaticano no se pronuncie. Fíjate que hay antier, creo que salió un escrito del padre o una entrevista que le hicieron al padre Virtuoso que es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Caracas, en donde el padre Virtuoso se queja de la blandengue posición del Papa y es un jesuita que se lo está diciendo a otro jesuita. Entonces, no creo que sea que el Vaticano está dejando que las conferencias episcopales hagan lo que tienen que hacer. La conferencia episcopal venezolana ha dado la calla y esa sí ha hecho lo que ha tenido que hacer. Yo creo que... Que ha enfrentado al gobierno valientemente y con las palabras desde la A hasta la Z lo que han tenido que decir. Yo creo que no hay duda ninguna. Y eso hay que reconocerse. Yo creo que no hay duda ninguna en relación a eso. Es decir, la iglesia venezolana ha sido una iglesia contestataria, con coraje, con valor, que ha estado al lado de los venezolanos. Sí, y sobre todo la conferencia episcopal con dos pequeñas excepciones, pero en general, o sea, la conferencia episcopal ha sido un bloque que ha puesto en su sitio al gobierno todas las veces que lo ha tenido que poner. Otra cosa, y Dania, que te quiero comentar, que es el anuncio que está actualmente aquí. Así como tuvimos unos anuncios increíbles como Monseñor Dupuy, como Monseñor Berloco, como el mismo Monseñor Parolin, el anuncio que está ahorita el Monseñor Jordano es otro blandengue, igualito al Papa. Entonces, imagínate, el embajador del Vaticano anda de cenita en cenita con los chavistas riéndole a todo el mundo. Ese tampoco tiene posición y eso también lo reclamo. Quiero agradecer a Carolina Jaime Esbranjera, escritora, periodista, columnista de El Impulso, bueno, por compartir con nosotros lo que son sus reclamos. en este momento y en esta circunstancia. Carolina, mil gracias por estar aquí. A ti, encantada de hablar contigo. Igualmente, buena tarde. También miembros de la Iglesia venezolana se pronunciaron el día de hoy y no quiero dejarlos de lado. Lo hizo Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y miembro precisamente de la Conferencia Episcopal Venezolana que reaccionó luego de conocerse el fragmento de esta carta privada que le estaría enviando el Papa Francisco a Nicolás Maduro. Plantear como se ha planteado que si la Iglesia venezolana está con Maduro o está con Guaidó, nosotros estamos con el pueblo de Venezuela y lo que hemos repetido a través de numerables documentos es que nos encontramos en una situación de una ilegitimidad, ilegitimidad de origen e ilegitimidad sobre todo en el ejercicio que es lo que lo hace pues moralmente no solamente inaceptable sino que es reprobable pues desde todo punto de vista.